qué onda raza bienvenidos a este vídeo si son nuevos viendo mis vídeos acaba empezaron esto apoyen el canal si les gusta la pesca suscríbanse y se vienen buenos vídeos y pues ahí les dejo este videito suscríbanse denle like y todo ese pedo saludos qué onda racita vamos a ver qué encontramos vamos a pescar a ver qué se agarra vamos a tratar de buscar unos buenos vas en este lugar ya he hecho un vídeo pero tiene mucho que no vengo aparte ya no hay mucha agua está bajando mucho el agua vamos a ver cómo nos va entonces les enseño a ver un poquito pero bueno vamos a ver qué pasa este es el lugar a ver qué podemos agarrar ya ni la ni la cascada está cayendo agua antes corrí de chingos de agua hoy tengo no no ha llovido mucho pero ojalá se componga esta situación porque se nos acaba la pesca en más lugares pero este me queda cercas i sí vamos a cargar el google en texas este este es 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 raspando el suelo vamos a ver que podemos agarrar ojalá algo bueno porque ya tiene rato que ah pues de hecho el fin pasado fui a pescar pero en otro lugar en Igopaz con un amigo y sacamos como 5 5 lobinas buenas no muy grandes pero como de libra yo creo media libra que pues ya es ganancia el fin, ese mismo fin yo hubiera sido para México a un torneo y no salió nada puros chiquitíes y luego se nos desmadera el motor para acabar la chinga ya pudimos concursar y luego los perrimos pues el dinero que habíamos puesto ahí y pescamos de orilla pero ya no cuenta en el torneo ni pedo por eso vine acá y digo paso a quitarme la espinita conocemos un lugar bueno que sabemos que hay pues fuimos ya en la tarde y si y si y si garra más y mira un tronco caído voy a tirar el Texas a ver que sale no quiero hacer ruido pero pinche muy grudo pinche hierro nomás están truenes y truenes que se me queda de esto para meter que en lugar de bueno tienes que hacer un pinche ruido vamos a ver Bueno, quiero mojarrita, quiero mojarrita, y eso no lo ando buscando ahorita. Aquí vamos llevando otra pocita, aquí se me peleó una chingona, ya tiene ratillo. Entre las hierbas con un jig, pero como les digo, el pesque está bien transparente el agua y de volante, miran, y se van, se esconden, ya no quieren morder. Vamos a ver desde acá de arriba si alcanza a ver algo. Entonces aquí hay varios buenos mojarrías también hay aquí, pero... A ver si podemos sacar uno. Luego ya le seguimos ahí andando, pero por el otro lado. Aquí acabo de ver uno, ahí lo ven en la orilla, dos. Son dos. Lo tiran desde acá. A ver si muerden. Ahí hay otro. Otro de buen tamaño. Y varios chiquitos. Lo pondremos. Este. Este tose mero. Este mero. Este mero. Este mero. Vale este, mero. y esto va a salir Vamos a tirar 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 Con madre raza Se ganchó Vamos a pesarlo rápido Miren nomás ¿Qué les parece? Qué bonito ejemplar Vamos a tirar Vamos a tirar 1.54 Ahí acabo Vente papá Vente papá Hermoso Vamos a saltarlo No sé si lo alcanzan a ver ustedes Está viendo el güey por acá Está viendo el güey por acá A ver si le puedo tocar el chico Vamos a tirar Vamos a tirar Venga tu madre perro, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta el perro, ahí esta, se me peló. Oh, yo, yo. Bueno Raza, pues agarramos nomas una, se nos fueron dos, dos o tres, pero con eso que agarramos estoy contento porque estuvo buena, la verdad estuvo buena y con Jake nomas se había sacado una vez y fue muy bien perro eso, me encantó, así que nos vemos en otro video, un saludo Raza